Ready when you're ready now, take it a little higher now, time to cross the fire now, ready when you're ready Baby, no puedo despegarte from my mind, me foto crazy when I see your body wine Es tu estilo, tu sonrisa y your design Te ves preciosa que ya no me aguanto Me tienes loco con tu movimiento Donde sea que ahora miro estás tú, estás tú Y espera un poco, no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es sufrir Tú conmigo, yo contigo, eres tú, eres tú, eres tú So baby, no puedo despegarte from my mind, me foto crazy when I see your body wine Es tu estilo, tu sonrisa y your design So baby, esta noche quiero hacer tu body mine, me foto crazy when I see your body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna wine Bump it, bump it, bump it So baby Put, put, put your hands up Baby Oye mamá, mamá, vete pa' acá, caca, caca Estoy tan sexy, es piel de baby Es súper suave, que dice a gru What to do, she said get you Te llevo al altar y te digo, I do Es fría, dura, dulzura, vera, pura, cara dura Que men, ella no aguanta más Y espera un poco, no te me vayas a ir Porque esta noche no se acaba, es sufrir Tú conmigo, yo contigo, eres tú, eres tú, eres tú So baby No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wine Es tu estilo, tu sonrisa, yo desline So baby Esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see your body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna wine So baby No puedo despegarte from my mind Me pongo crazy when I see your body wine Ito es tu estilo, tu sonrisa, yo desline So baby Esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see your body wine Wanna bump it, wanna bump it, wanna wine So baby So baby Esta noche quiero hacer tu body mine Me pongo crazy when I see your body wine Ready, 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 oh Ready when you're ready now Take it a little higher now Time to cast the fire now Ready when you're ready, ready Jadi, yo despegれ sie Y знаете, yo despegaste de lo que no Isn't it a lâight' arriba Can't me even miss no diese weather Y травa Na 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 na